Bailemos juntos Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Y a veces te comeré, miren que rico es Hagámalo como tú quieras Vamos a repasar las posiciones Y no, que tú vete cubano como se pone Si no disparte lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos en respuesta en las posiciones Que tú vete cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Adiós otra vez, que no veo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento ¡Vamos! ¡Veinte besones! ¡México! ¡Veinte besones! Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterme adentro tengo mi motivo Vamos a hacerlo una y otra vez Por este momento yo también soñé Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh Ataca Sergio Oh, oh, oh Quiero ver en este jugador como se pone Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterme adentro tengo mi motivo Vamos a hacerlo una y otra vez Por este momento yo también soñé Dance with me Voy a que el mundo se mueve Y el mundo se detiene Baila Dance with me De la música y hay jota Los reyes del compás Dance together Hehehehe Hehehehe